conversar contigo, recordar a nuestros auditores que tú eres gestor de incidencia en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y estás haciendo un seguimiento a la convención en tu cuenta de Twitch arroba daniloherrera de y hay hartos temas que han pasado esta semana vamos a tener que, ya conversamos la semana pasada y parece que nos vamos a instalar semanalmente, quitarte algunos minutitos de tu tiempo y tu trabajo, justamente cubriendo los temas de la convención para no tener lugar a dudas y entender exactamente cómo está avanzando todo esto vamos directo a los temas, ¿cómo va esta semana el trabajo de las comisiones versus las votaciones en el Pleno? porque son tiempos distintos la semana pasada estuvo lo de Estado, digamos formas de Estado y sistemas de justicia esta semana hay otras comisiones que están trabajando cuéntanos un poquito en qué va la convención esta semana Sí, todas las comisiones están trabajando de forma paralela al Pleno todos los días hay comisiones todos los días se están definiendo los artículos que van a llegar al Pleno en cada comisión en este momento, por ejemplo, están trabajando todas las comisiones de forma paralela y, por ejemplo, Medio Ambiente acaba de aprobar el primer artículo en particular y van a seguir apareciendo más artículos de cada comisión pero esta semana en el Pleno se vota la propuesta de la Comisión de Sistemas de Conocimiento Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio así se llama la comisión un poco larga El jueves, ¿no? ¿Se vota? Esto es el jueves, mañana se vota en general mañana jueves 24 se vota en general 30 artículos de esta comisión y el viernes se votan los artículos que se han aprobado en general el jueves y se votan el viernes en particular Estos artículos son sobre el derecho a comunicar la libertad de prensa, que quizás le interese a ustedes mandatar al Estado a fomentar y facilitar la creación de medios de comunicación derechos sobre cultura, ciencia, tecnología, patrimonio, arte, actividad digital entre muchos otros Y también hay algunos temas, algunos conceptos ya incluso que han marcado la semana en comparación a la semana pasada que fue el Estado Regional y ahora estamos hablando mucho de Congreso Plurinacional de Consejo Territorial habló incluso la Presidenta del Senado ¿Cómo se han tomado ahí las palabras de ella dentro de la Convención Constituyente respecto a eso mismo, al Consejo Territorial? Está, está bastante complicado esto solo recordar que colectivos de izquierda y centro izquierda entre ellos el colectivo socialista el Frente Amplio, Independencia No Neutral los movimientos sociales también la coordinadora plurinacional, el pueblo constituyente un gran número de colectivos y un gran número de convencionales por tanto, acordaron presentar indicaciones para crear un Consejo Territorial que funcionaría como una segunda Cámara en el Congreso pero tendría atribuciones más bien regionales y eso reemplazaría al Senado y claramente varios senadores hoy día y ayer y ya varios días en esto están en contra de esta medida esta medida que todavía no se vota se va a votar recién el lunes en la Comisión del Sistema Político lo que se está, digamos, levantando la alerta es porque hay un amplio consenso de eventualmente aprobar esto que lo que se dice en todas partes escuchamos cuñas de los convencionales en la televisión, en todos los medios grandes masivos también en sus redes sociales ¿qué sería el fin del Senado? ¿cuáles serían las grandes diferencias que, digamos, para entender que se está proponiendo este Consejo Territorial versus lo que hoy día conocemos como el Senado? El Senado hoy día funciona en el discurso público la mayoría de las personas creen que el Senado y la Cámara tienen las mismas funciones hay similitudes de funciones pero también tienen diferencias por ejemplo, la función fiscalizadora solo la tiene la Cámara hay algunos nombramientos que solo los tiene el Senado pero lo que es propiamente legislativo todos los proyectos de ley hoy día que se convierten en ley de la República pasan por ambas Cámaras por una Cámara de origen que es por donde entra que puede ser el Senado o la Cámara y por una Cámara revisora que es la segunda Cámara luego de la primera discusión entonces lo que va a ocurrir ahora es que solo la Cámara Baja que se llama Plurinacional va a discutir las leyes y las leyes de la República como las conocemos hoy día y este Consejo Territorial funcionaría como una segunda Cámara pero no revisaría todas las leyes sino que revisaría solamente las materias regionales y lo presupuestario y esto porque se dice Consejo Territorial es porque tiene un enfoque regional trascendió esto del Estado de Chile que tenga que ser un Estado regional y entonces este Consejo Territorial viene a ser en el caso de que una ley tenga algún Estado tenga algún reparo particular necesita hacerse las indicaciones y mejoras porque no sé qué en Chiloé las cosas no son tan como ocurren en Atacama una cosa así Sí, esto va vinculado tiene doble raíz lo primero es que la crítica al unicameralismo que se había propuesto en primera instancia no tenía los conceptos suficientes porque si tú eliges una sola Cámara la distribución de escaños demográficamente podría traer que aquí en la región metropolitana nosotros somos el 40% de la población entonces invisibilizaría las regiones en la toma de decisiones porque claro, si tú tienes el 40% de los años en la región metropolitana y ahí se entiende, no sé, tres bajaría muchísimo el poder de las regiones entonces se genera esto que va apalancado además de las asambleas regionales de las asambleas legislativas regionales que es algo que se rechazó en el Pleno pero que sigue su discusión en la Comisión de forma de Estado entonces vamos a tener alguien habla también de tricameralidad porque vamos a tener una cámara más pequeña en cada región algo parecido a lo que es hoy día el CORE pero con muchísimas más funciones los conozco regionales con funciones legislativas porque esa es la gran diferencia los CORE hoy día entre un par de cosas más reparten dinero, nada más reparten plata a proyectos regionales una cancha, un hospital ambulancia, la municipalidad todas esas cosas pero además esta nueva asamblea legislativa regional tendría funciones legislativas entonces vamos a tener esa cámara regional en cada región y vamos a tener la Cámara Provincial Nacional que sería una cámara de diputados donde se aprobaría alguien leía y tendríamos el Consejo Territorial que todavía no tiene las funciones claras porque como les decía esto va a ser discutido en particular recién el lunes y hay muchas críticas sobre el Consejo Territorial porque algunos lo ven como una salida fácil a la discusión bicameral, unicameral pero finalmente este Consejo Territorial se estaría quedando con muy pocas funciones Ya, perfecto No nos queda nada más que esperar ahí respecto a este Consejo Territorial al lunes tener más noticias pero también queríamos abordar contigo este nacimiento de Amarillos por Chile cómo se ha tomado dentro de la convención si es que hay algunos grupos por ahí que están sintonizando con estas ideas cómo han sido las últimas horas respecto a este amarillismo a estos amarillos por Chile O sea, Amarillos por Chile es una declaración que ya han firmado un poquito más de 12.000 personas recordemos que las iniciativas populares de norma constitucional por ejemplo requerían 15.000 firmas todavía no llegan a ese nivel pero es un grupo con bastante buena prensa que tiene miedo de lo que se ha aprobado hoy día en la convención lo he visto en muchísimos en muchísimos espacios de prensa que es muchísima y creo que es una posición es una posición de un grupo de un grupo de élite podríamos decir de élite intelectual y no más que eso dentro de la convención ha tenido buena acogida dentro de los convencionales de derecha de vamos por Chile y poco más que eso históricos que han promovido el amarillismo dentro de la convención está Patricio Fernández claro, claro sí y Patricio Fernández no está de acuerdo con lo que dice con lo que dice este grupo otro Esquella por ejemplo Agustín Esquella convencional de Valparaíso tampoco está ahí no tienen demasiada oída este grupo salvo en la derecha claro no es que esté resonando fuertemente al interior de la convención salvo lo que tú nos comentas con algunos que otros o este grupo que es la derecha que se ve bastante bien cohesionada entre sí sobre todo considerando que una de las cosas que también hablando de lo que sale a la prensa porque y yo le agradezco este contacto Danilo porque es muy importante para la ciudadanía tener una visión muy cercana de lo que está pasando en la constitución eres uno de los periodistas que está cubriendo el día a día casi el minuto a minuto de lo que ocurre así es que hay que hay que aclarar algunas cosas y algunos conceptos cuando hablamos de esta derecha que sintoniza con esta carta o este manifiesto de un grupo de digamos de chilenos liderados por Kisten Barken entre otros no ha resonado Mayro Weisblut claro exacto no ha resonado tan fuertemente al interior de la convención como se esperaba como se esperaba claro o como quizás tú cuando lo lees en la prensa te imaginas oye esta carta está dejando la toletole acá adentro eso no es así por ejemplo Mariana Elwin firmó la carta y Mariana Elwin perdió la elección de convencional en el distrito ONG hay otros hay otros hay otros candidatos que también perdieron y no dentro de la convención dentro de los convencionales del debate convencional la carta ha tenido cero repercusión salvo en grupos de derecha eso sí que me gustaría corregir que la derecha propiamente tal no está tan cohesionada hay dos grupos el grupo UDI republicano y el grupo RN Evopoli el colectivo RN Evopoli e independiente tiene mucho más diálogo y cercanía con el resto de los colectivos sobre todo con el colectivo la ex concertación independientes no neutrales ellos sí tienen diálogo los que están los que están más a la derecha los constituyentes UDI republicanos eso sí que no que no tienen diálogo con mucho más que ellos claro perfecto y ahí esa actualización de amarillos por chile que como decías tú Luis tiene que ver con todo lo que ha pasado en la semana con lo que se ve también en la prensa pero tú nos dices desde adentro y hoy día la segunda aparece un espacio pequeño la verdad pero no deja llamarnos la atención porque se titula con Renato Garín a cuatro votos de ser presidente de la convención constituyente ¿qué está pasando ahí con estas vicepresidencias que quedaron un poquito opacadas por estas últimas noticias de la semana? a ver las vicepresidencias de la tengo un poquito de no te escuché muy bien pero estamos hablando de las vicepresidencias de la convención sí sí las vicepresidencias sí hay un hay ustedes se acuerdan que hubo una votación que duró hasta las cuatro y media de la mañana que no lograron tener vicepresidente ni presidenta de la convención en ese momento y tuvo que pasar la elección para el día siguiente luego de esa elección existen siete vicepresidentes adjuntas donde cada donde cada colectivo reúne un número de patrocinio para tener un tener un puesto en la convención tener un puesto en la mesa directiva entonces los frenteamplistas juntaron su firma y pusieron a los socialistas juntaron su firma y pusieron a tomar la y así con cada grupo la derecha también tiene a aceli entonces quedó un un cupo de esos vicepresidentes adjuntos porque el colectivo pueblo constituyente ex lista del pueblo y el colectivo coordinadora plurinacional y popular que son mitad ex lista del pueblo y mitad españoles reservados no se han puesto de acuerdo para juntar la firma entonces por fuera renato garín y otros están se están intentando recolectar esa firma para llegar a la vice para llegar a esa vice vicepresidenta junta claro que solo serían cuatro votos los que le faltan claro pero pero el pero hay permanentes conversaciones entre pueblo constituyente y y la coordinadora plurinacional y popular para reunirlo para reunir las firmas porque el primero que llega con la firma gana oye sí pueblo constituyente el candidato pueblo constituyente es Daniel Bravo que fue coordinador de la de la comisión de reglamento y actualmente participa en sistemas de justicia y oye antes de pasar a la próxima pregunta quedarnos un poquito ahí además de de Renato Garín ¿qué otros nombres están sonando para esta este cupo que va quedando ahí además del que me acabas de de dar sí Daniel Bravo Renato Garín y y el y lo lo último que se supo es que la es que la coordinadora plurinacional y popular estaba solicitando sin nombre aún estaba solicitando repartirse el el tiempo ah mira estas negociaciones llevan un mes y el cargo es para seis meses ya van nos quedan cinco meses quizás menos para esta para este cargo y están siendo están siendo un dividirse el periodo ya eso eso es lo que hay otras antes de mira de esta semana pero por ahí va a salir el nombre por ahí por eso el nombre Daniel Bravo yo creo que hay que tener más posibilidades pero Renato Garín en 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 la efervescencia de las negociaciones entre colectivos empezó solito a apuntar la firma con conversaciones particulares con cada convencional y la está encontrando ya y el primero que llega se queda con esa vicepresidenta el primero que llega gana bien ahí viene digamos como se dice bien proactivo Renato en esa gestión contando claro sí recordemos que Renato Garín no tiene colectivo no porque ese fue el colectivo de la prueba entonces tiene tiene relaciones con varios convencionales por separado no la relación como protocolar entre entre colectivos de hecho Renato Garín presentó una muy buena propuesta de iniciativa de norma constitucional sobre el banco central donde firmaron desde Osandón hasta la Marche Lincona ¿y eso cuándo se vota? ¿eso cuándo se define? ¿lo del banco central? sí no hasta la comisión le quedan un par de semanitas ya ya perfecto interesante la gestión claro el adelantado Renato Garín oye Danilo antes de ir cerrando esta conversación recordemos a nuestros auditores que estamos conversando con Danilo Herrera cientista político quien cubre la convención constitucional desde su cuenta de Twitch arroba Danilo Herrera de y además es gestor de incidencia en el centro de políticas públicas de la universidad católica tengo una pregunta más justamente tocaste un punto ahí esto de las comisiones ha trascendido en distintas plataformas tanto en medios como en medios digitales en las cuentas de Twitter esto de que las convenciones de las comisiones están funcionando como partidos políticos también se se ha visto mucha crítica de parte de te podría decir un sector más de la derecha renovada como Evópolis hoy día Ignacio Briones también criticó cómo están funcionando o cómo a su juicio estarían funcionando la aprobación o rechazo de ciertos artículos o discusiones y junto con eso se publica un estudio de Ann Holster que es un mapa un mapa del despliegue de fuerzas ideológicos dentro de la convención me puedes contar un poco más sobre cómo se estamos viendo las fuerzas políticas ideológicas al interior ya me contaste que habían más o menos dos derechas las izquierdas quizás está un poquito más complicado el asunto ahí te doy la palabra sí este estudio de Ann Holster es un estudio más bien matemático de quién vota por qué por qué artículo artículo o indicación y cómo funciona más o menos la convención los artículos y las indicaciones de cada convencional vienen firmadas por distintos convencionales generalmente en el 80 o 90% de los casos de sus mismos colectivos entonces por ejemplo si un socialista presenta una norma una propuesta de norma o una indicación va firmada apoyada por sus compañeros de colectivos entonces lo que lo que lo que resalta en el estudio de Ann Holster es que claro más o menos lo obvio que los de derecha votan más cerca de la derecha que los de izquierda votan más cerca de la izquierda hay un poquito de dispersión en los colectivos que no son de partidos políticos y que hay mayor dispersión ahí porque hay otras relaciones en esto por ejemplo movimientos sociales el más disperso pero el frente amplio que todos votan juntos porque votan por sus mismas indicaciones pero a veces en una indicación del frente amplio por ejemplo se mete una firma en movimientos sociales y movimientos sociales termina votando con parte de movimientos sociales termina votando por esa iniciativa del frente amplio y así pero la pero claro lo que dice este estudio es que la derecha vota con la derecha y la izquierda vota con la izquierda lo cual no es una sorpresa no es una sorpresa pero pero sí es importante el trabajo que hacen matemáticos de nuevo como donde votan donde votan y los otros que son los otros que también pueden ver en el estudio es que hay varios colectivos hay un colectivo mixto por ejemplo que no es parte de ningún colectivo y que y que claro vota diferente porque hay algunos ahí que tienen alianza con el colectivo de la prueba hay otros que tienen alianza con el pueblo constituyente entonces claro lo que sí podemos concluir de este estudio es que los colectivos están funcionando en el 80% de los casos que todos los socialistas votan juntos y todos los del frente amplio votan juntos sí eso se está dando pero como conocemos las reglas de la convención no basta con que uno o dos colectivos se suben sino que en el pleno se necesitan 103 votos que son los dos tercios para que las normas entren en el proyecto de nueva constitución que todos nosotros vamos a terminar votando en un plebiscito de salida este año obligatorio por lo tanto por lo tanto te doy la palabra perdón te estaba interrumpiendo no no dale es que me llama la atención justamente esto que este estudio matemático que es un estudio ya estadístico con cifras donde en el extremo cierto estarían Bastián Lavé y Rocío Cantuarias cada uno en sus propias coaliciones y convicciones pero estoy mirando también el estudio acá que es interesante esto que publica Ann Holster y justo lo que trascendió entre medio de la conversación cuando hablamos de los amarillos por Chile estos matemáticos también le pusieron color a digamos a los distintos tipos de posiciones y posturas y más al centro literal es amarillo literal más cerca cuando hablamos de los amarillos dentro de la constitución hay un espacio como pendular entre Agustín Esquella y Fuad Chahín claro que es el colectivo de la prueba que es la ex-concertación que está Fuad Chahín Tarbóe está Esquella y un par más y en ese grupo Pato Fernández Pato Fernández está en el colectivo socialista pero es pero es el segundo tercero del colectivo socialista más cerca a los amarillos sí el tercero claro claro está es el exacto es el es el claro es de la izquierda lo más cercano a este centro amarillo y ya cuando nos empezamos a alejar de este centro al borde así bien borderline Cristian Monquever y Bernardo Fontaine pero así bien que ellos son que ellos son del colectivo que es lo que yo te decía ellos son del colectivo RN Bópolis independiente entonces claro RN Bópolis también está Bernardo Lamas ahí y la periodista Rebolledo entonces están Hernán Larraín también ellos son los que están más a la izquierda de toda la derecha claro y al final los demás de derecha es claro Cantuaria Constanza Jube Teresa Marino y Rotortado que son cercanos que son del sector UDI republicano es muy interesante el mapa es verdad que no revela nada muy sorpresivo pero bueno ponerle matemática a todo este asunto sobre todo cuando todo lo que se pueda hablar en espacios públicos en espacios de liberación donde después de hablar vas a emitir un voto el voto es digamos lo que cuenta y este estudio va relacionado justamente con con esas políticas que alguna vez me acuerdo también que se habló sobre el nuevo gobierno entrante bueno cómo lo van a hacer en este despliegue de fuerzas y justamente claro para entrar a conversar tienes que convencer a alguien que tiene que votar por ende ahí hay toda una una dinámica interesante de ver de poner números y colores claro y la la gracia de esto yo creo que es ir a pueblo pueblo originario respeto y reservado y movimientos sociales son los dos colectivos que votan más desordenados pero aún así en su desorden con una cierta lógica claro nadie llega ninguno de esos dos colectivos llega al sector amarillo entre el partido socialista y la derecha cierto pero sí pero sí esos son los colectivos más desordenados es un desorden ordenado oye Danilo te pasaste yo no había tenido el gusto de hablar contigo pero muy muy interesante como lo explicas me parece que claro para nosotros que estamos en el día a día de repente se nos van algunos conceptos que ya tenemos internalizados pero por supuesto nuestros auditores lo van a agradecer porque hay gente que recién está ahí tratando de entender todo lo que está pasando en la convención constitucional así que felices de tenerte más seguido y bueno invitamos a todos ahí a seguirte en tu canal de Twitch arroba Danilo Herrera está súper bueno eso muchas gracias y claro ahí voy a estar contando todo y nosotros nos vemos seguramente de todas maneras nosotros felices si tú puedes vamos a estar ahí contactándote en los próximos días Danilo Herrera cientista político gestor de incidencia en el centro de políticas públicas de la universidad católica gracias por este contacto te pasaste vale un abrazo hablamos chao chao oye nos quedó clarísimo 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 ven que así hay que hacer las cosas nada de nada de estar especulando todos los días que lleva constituyente de un lado que la cuña que la cuenta además viste que los constituyentes tienen como un tono un tono así que uno dice ya que paso ya 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 y así con Danilo nos queda claro nos queda claro Danilo es parcial es que Danilo está cubriendo está ahí mirando todo el espectáculo me encantó se pasó desde el palco está viendo todo lo que está ocurriendo estos hitos históricos que están trascendiendo en la escritura y redacción discusión deliberación y votación de nuestra nueva carta magna que tiene fecha de salida y que hay quienes van a querer apoyarla y otros que no y eso es lo que nuestra misión es llevarte información fidedigna a tus oídos para que tú puedas hacer tu propio juicio no hay excusa para no estar informado respecto a la convención constituyente y respecto a todo lo que pasa en Chile y el mundo así que lo hacemos acá quédate con nosotros oye ahí ven Jechevan y dice un crack Danilo sí besitos Benja un crack se pasó muy muy seco por eso tenemos aquí puros panelistas como tú Benja puros panelistas bueno oye un abrazo ahí a la dosis la dosis.cl otro newsletter muy muy bueno mañana tenemos contacto con la dosis sí sí ahí vamos a ver si viene el Benja que justo me está escribiendo me imagino que está escuchando nos vemos nos vemos mañana oye son las 5 de la tarde con 36 minutos hacemos un breve alto y ya volvemos estás escuchando es clave por la 92.9 fecha